De Buenos Aires a Nueva Delhi, la muerte de Hugo Chávez ha sido recibida con consternación por los seguidores del presidente venezolano en todo el mundo. En la capital argentina, decenas de simpatizantes de Chávez se reunieron junto a una estatua de Simón Bolívar para rendir tributo al mandatario. Mientras, en Tegucigalpa, la capital de Honduras, centenares de personas homenajearon a Chávez en un acto convocado por organizaciones de izquierda. Al otro lado del Atlántico, muchos fueron los que se acercaron con ramos de flores a la embajada venezolana en Moscú para mostrar sus respetos por la muerte del mandatario. Chávez ha muerto, pero sus ideas y su lucha por los intereses de millones de personas comunes y corrientes en todo el mundo permanecerá y encontrará nuevos adeptos. Hemos venido a expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela para el que Chávez era un símbolo de esperanza. También en los territorios palestinos la noticia del fallecimiento del mandatario fue recibida con tristeza. Aquí Hugo Chávez gozaba de gran popularidad por su oposición a las políticas de Israel. Hemos perdido a un gran líder mundial que siempre apoyó los derechos humanos. Hizo mucho por la causa palestina. Venezuela fue uno de los primeros países en reconocer al Estado palestino cuando el presidente Mahmoud Abbas presentó la solicitud ante Naciones Unidas. La muerte del mandatario también se dejó sentir en lugares como Nueva Delhi, en India, donde muchos se acercaron a la embajada venezolana para dejar un mensaje en el libro de condolencias. Lo mismo sucedió en Hanoi, en la capital de Vietnam, país que Chávez visitó en 2006. Gracias.